Bueno, mira, hace 20 días tomé la decisión, quizá la decisión más importante de mi vida política, de pelear la candidatura a Presidente de la Nación. De hacerlo dentro de mi partido primero, en internas que ahora vamos a tener que definir mañana en el Comité Nacional, y obviamente con la perspectiva de poder pelear en el mes de octubre. Lo hago convencido de que la Argentina tiene hoy enormes oportunidades, que tiene muchos problemas, sin duda, muchas asignaturas pendientes, pero más que eso tiene enormes oportunidades para aprovechar. Y yo tengo una mirada de la Argentina de mediano y largo plazo muy positiva, creo que hace falta construir una nueva mayoría en el país, una nueva mayoría que sepa aprovechar esas oportunidades, que deje de lado la Argentina de la confrontación, la Argentina de las trabas, de las ataduras, de los aprietes, de los atajos, y que pegue ese salto cualitativo, me creo con condiciones y con ganas de liderar ese proceso. ¿Vine a darle el apoyo al Intendente de Villa Carlos Paz? Bueno, eso es evidente. El Intendente de Villa Carlos Paz es un hombre de mi partido, que enorgullece al radicalismo, que a la vez está haciendo una muy buena función, una buena tarea, así que todo lo que pueda apoyarlo en su gestión, aquí estoy. Hubo controversia la semana por la posible reelección del Intendente Falpeto. ¿Qué opina usted? Bueno, a ver, no quisiera involucrarme en una decisión que obviamente van a tener que tomar aquí en el partido, pero Carlos Falpeto es un muy buen Intendente, tiene todos los méritos como para poder seguir siéndolo. Ahora, soy respetuoso también de las decisiones del propio Falpeto, al cual ni siquiera he tenido posibilidades de tomarme un café para escucharlo, y de la gente de mi partido. ¿Pero ha visto la ciudad y le ha gustado? Ah, por supuesto, ni hablar. O sea, cada vez que vengo a Carlos Paz, veo avances, veo crecimiento, veo muchas cosas lindas, buenas, así que ojalá que podamos seguir en esta senda.